La PDI informó que logró detener a dos ciudadanos ecuatorianos quienes estarían acusados justamente de la filtración de fotos íntimas de Karen Bejarano. No solamente acusados de la filtración de las fotografías, sino que también todo esto es un proceso que está siendo investigado desde el año 2017. Ellos principalmente por un delito informático que habrían realizado a la empresa de Juan Pedro, es decir, esposo de Karen Bejarano. Él tiene una empresa muy conocida de mariscos. A esta empresa estos dos ciudadanos le habrían realizado un delito informático hackeando el servidor de la empresa, ingresando a la nube. Y ahí ellos habrían logrado obtener estas fotografías íntimas que Karen Bejarano le habría enviado a Juan Pedro. Luego de que ellos obtienen estas fotografías íntimas, y todo esto según los datos que ha arranjado la investigación, ellos además habrían extorsionado a la pareja. Es decir, les habrían dicho, tengo fotos íntimas de Karen Bejarano, si ustedes no quieren que vean la luz pública, que salgan a la palestra, me tienen que cancelar cierto monto. Como ni Karen ni Juan Pedro habrían accedido a esa extorsión, ellos habrían decidido filtrar estas imágenes. Hoy día, a las 4 de la tarde, es la formalización de estos dos ciudadanos ecuatorianos. ¿Sabes qué? ¿Cuánto se dijo? ¿Cuánto se especuló? ¿Cuántas mentiras, hasta videos falsos, supuestos que eran de ella y que también le había mandado? Que esto se lo había mandado otro hombre, ¿te acuerdas? Sí, sí. O sea, de verdad, ¿cuánto se dijo? ¿Que ella lo había hecho? Hubo gente que dudó, que incluso dijo, mi querido César, que había sido la propia Karen para hacer, comillas, noticias. Para mantenerse en la palestra, eso fue lo que más, como que no se dijo de frentón, pero se comentó y se, estas comunicaciones entre líneas. Y yo creo que, a mí me parece muy positivo que pase esto, me parece muy positivo, toma tiempo, es verdad, se demoró, se demoró un proceso. Son dos años, dos años. Pero yo creo que, igual, esto es una forma de marcar un hito para después decir a quién le pasa, a quién le suceda. Claro, esto tiene, como bien lo decía Michael, un contexto, no solamente por las fotografías, que es lo que llamó la atención más mediática, sino que también porque ingresan, hacen movimientos bancarios, en movimientos de canjes, de puntos en algunos servicios. De millas, sí. O sea, entonces los tipos igual se aprovecharon de vasta manera de la pareja. O sea, yo creo que está bien, yo creo que está bien, llamo la atención por el tema de las fotografías, pero sin duda alguna que, por lo menos, dan las ganas de que sea a usted o a alguien le pasa, puede ir a la justicia, y efectivamente va a llegar a un término positivo. ¿Te acuerdas que, incluso, en algún momento, ella, yo me acuerdo perfecto cuando contaba que su hijo, porque lo extorsionaban, y sabían lo que hacían, ¿te acuerdas que ella lo contaba? Y que su hijo, en un momento, había salido corriendo por un ventanal y se había roto el brazo. Sí, porque... Y chuta, uno decía, oye, ¿cómo tanto? Ahora se entiende todas las cosas que le estaban haciendo, Claudia. Bueno, de verdad es sumamente bueno la noticia que tenemos hoy en día aquí en el programa, porque encuentro que generalmente los casos se cierran y uno no ve que se pueda llegar a un término como al cual va enfocado esta investigación. O sea, creo que Karen debe estar viviendo un momento bastante, me imagino, bastante bueno junto a su familia, porque efectivamente yo recuerdo casos, Maca Venega, Mariana Marino y tantos otros que no han... nada, pero nada, no se supo ni siquiera un rastro de por dónde pudo haber venido esa filtración. Y esto para mí, de verdad que considero que para Karen tiene que ser quizás una forma de precedente, de sentir que algo... Esperanza. Exactamente, que hay una esperanza de que en el fondo, en el futuro, se puedan llegar a descubrir y que también sepan que no es llegar y filtrar fotografías de imágenes que tienen relación a la vida privada. Oye, Cata, bueno, aquí también lo que está corriendo son otro tipo de delitos, lamentablemente quizás... Hackeo. Por esa razón, es que también, claro, hay hackeo, hay extorsión, hay robo directamente de dinero, ¿no es cierto?, de las cuentas bancarias. Robo de millas de una línea aérea también, que me parece gravísimo. Mirale, las penas del infierno para estas personas. En todo caso, lo aliviador para Karen Rejarano es que, por último, ella está limpiando su nombre y eso yo creo que no tiene precio. O sea, realmente tener la satisfacción de decir, ven, yo soy inocente, soy libre de polvo y paja, por favor, ya no se me apunta más con el dedo, me parece excelente. Ya con eso, ganó, pero demasiado. La tranquilidad, me parece... Ay, que yo no sabía lo del hijo, me parece... Eso es tremendo, ya lo contó. Genio, o sea, cuando le afecta a terceros, cuando a ti te pasa, ok, pero cuando le llega a pasar a tus hijos o a alguien que tú amas tanto, eso debe ser muy angustiante. Me alegro mucho por Karen Rejarano. Yo le tengo mucha estima, así que... Estuviste hace muy poquito con ella y estuvieron justamente conversando sobre esto, Nathalie. Oye, estuve el viernes en un cumpleaños de una amiga que tenemos en común, estuvimos conversando y yo le dije, oye, ¿cómo va todo el tema? Y me dice, mira, han pasado dos años y todavía no tengo un resultado. Y dije, pero ¿cómo es posible que en dos años no pase nada? Y me dijo, mira, yo tengo la esperanza de que si siguen investigando, me dijo, probablemente es porque tienen pistas para poder llegar a las personas que son responsables de esto. Bueno, y pasan un par de días y finalmente tenemos algún resultado. Y también me contó algunas cosas que me parecen que uno tiene que aprender también de esto. Porque ella me contó que, bueno, les hackearon las cuentas. Entonces se metieron al correo de Juan Pedro y le mandaron un correo a ella. En ese correo usaban las mismas palabras que usaba Juan Pedro para referirse a ella. Como por ejemplo, no sé, si tu pareja te dice chanchita, perrito, lo que sea, usaban las palabras con las que Juan Pedro se refería a ella. Entonces cuando ella recibe este correo, ella obviamente inmediatamente dice es Juan Pedro porque estaban a la distancia y en ese correo había un link y en ese link le pedían la clave de iCloud. Entonces como ella vio que las palabras eran muy parecidas a las de su marido, no dudó, puso el link, puso la clave de iCloud y finalmente así tuvieron acceso también a las fotografías que ella ni siquiera sabía que existían porque ella las había borrado pero habían quedado en la nube. Claro. Entonces, de esto tenemos que tomar lecciones todos, porque estamos todos aprendiendo de este mundo de Internet que se desarrolla cada día, la tecnología se desarrolla muy, muy rápido, mucho más lento que, mucho más rápido que las leyes. Entonces cuando a usted le llegue un link, aunque le digan las palabras que le dice su marido, su hermana o su amigo, tenga cuidado que hoy día existe el cibercuento del crimen, desde el cuento del tío, ¿cierto? O sea, pero que me parece muy interesante, los gays, o sea, entonces se tuvieron el, o sea, el trabajo, se dieron el trabajo de revisar, me imagino entonces, los correos que le mandaba Juan Pedro a Karen para saber cuáles eran las palabras con las que él le hablaba y luego de eso entonces le engañan para que ella meta su clave. O sea, a mí me parece todo terrible y no solamente esto, sino que es importante que Karen ponga un presidente sobre la mesa porque hay muchísimas mujeres que probablemente quizás no tan masivamente como Karen, porque Karen Pejaro no es una mujer muy pública, claro, entonces su foto se masificó y está en portales y cosas, pero hay mujeres que les pasa en círculos más pequeños, que se lo mandan al trabajo, que se lo mandan al WhatsApp de los amigos. Bueno, parte de la red Nido.org tenía sustento en eso, parte de la red Nido.org tenía sustento en filtrar imágenes de mujeres que no eran del ojo público, pero en esta masa de gente que estaba detrás de esas webs. Claro. El Michael se arroba mucho de redes sociales. Claro. Hay muchas mujeres que les pasa que se pelean con el pololo, con el marido y les filtran una foto en su grupo de trabajo, en sus amigos y todas esas cosas quedan en el aire muchas veces. Que paguen las responsabilidades porque hay una mujer que lo pasó pésimo, que tenía familia, que tuvo costos emocionales, costos laborales, entonces esas personas tienen que pagar por todos esos costos que tuvo que vivir ella. Cuando Cata estaba diciendo, Michael, que por lo menos va a sentir que Karen se está haciendo algo de justicia, tú negabas. Chuta, yo siento que no porque lamentablemente hasta el día de hoy, después de dos años, después de todo lo que ha vivido Karen, todavía hay gente que dice, no, si la del video es ella, es igualita. Bueno, pero desde hoy no, pues. ¿A qué voy yo? ¿A qué voy yo, Cata? Que lamentablemente miente, miente que algo queda. Sí. Y a nivel social para muchas personas la de ese video que todos sabemos que no es Karen Bejarano, ¿cierto? Que tiene que ver con una actriz porno, nada que... Todavía para mucha gente es Karen Bejarano. Después de todo lo que se comentó en el minuto, si uno empieza a revisar el historial de lo que sucedía, Jerko Puchento, ¿se acuerdan la broma que tiró? No, que fueron los del censo a la casa, no la reconocieron porque estaba con ropa. Uno pone Karen Bejarano en el buscador y te sale el tiro. Toda la pesadilla que ella vivió. O sea, acá encuentro un tuit, esto fue en marzo del 2017, encontré un tuit que ella escribió en abril del 2017, que dice, estoy cansada y muy triste, no entiendo cómo hay tanta crueldad, tanta maldad en algunos seres humanos, qué pobres son. Esto a raíz también de lo que pasaba con Jerko Puchento. Su hijo, su hijo chocó con un ventanal de miedo, de que salió arrancando. Juan Pedro, si uno revisa ahora sus redes recién, él ahora volvió a sus redes después de contar que estuvo dos años con un tratamiento psiquiátrico. Yo no sé si el tratamiento es solamente a raíz de todo lo que él vivió acá, que cerró sus redes sociales y todo. Juan Pedro estuvo internado en una clínica por dos enfermedades psiquiátricas. De una ya le dieron el alta, de la otra no. O sea, acá está... Sí, y él fue súper generoso en contarlo hace una semana públicamente, Ale, que le dieron el alta. Él por eso desapareció de sus redes. Él se metió en una depresión tremenda. O sea, el daño que le hicieron no solamente a Karen, el daño que le hicieron a toda una familia, ese daño estos dos tipos ni presos lo van a pagar. El que la señora de la esquina... Nadie te discute eso, estoy totalmente de acuerdo. Pero el alivio para ella como mujer, de cada vez que una mujer diga, tú eres, toma, ahí tienes la evidencia. Sin duda, pero igual... Lo que dice Juan de Pedro es lo más de Juan que de Pedro. Pero lamentablemente, y te encuentro toda la razón, y qué bueno que los tomen presos, y estoy contigo las penas del infierno. Bueno, pero lamentablemente los que escogimos esta carrera, esta profesión, esta exposición, dependemos mucho también del boca a boca. Y lamentablemente hay muchas señoras que hasta el día de hoy siguen asegurando que Karen es la de ese video. Y muchas personas que siguen con esa... No, es que se la mandó a la amante y por eso las quería esconder en el servicio centro. ¿Te acuerdas que primero se hablaba de que había ido a este servicio técnico y que de ahí se la habían robado y que por qué no se lo llevó a Juan Pedro? O sea, el daño que se le hizo a esa familia completa es tremendo.